Muy bien, vamos a iniciar la segunda parte del tema correspondiente al día de hoy del sistema óseo. Ya hemos hablado de todos y cada una de las partes hasta las extremidades superiores, pero vamos nuevamente a mencionar para que todo esté completo, de repente por ahí faltó algo, faltó algo y tenemos esta imagen de la extremidad superior. Aquí puedes observar que está tomado desde la clavícula el homóplato. En tu texto aparecía en la parte del tronco, pero estas están unidas porque si no el bracito estaría pues no colgado, entonces están unidas junto con la clavícula y el homóplato, es por eso que se le considera ahí. Luego tienes al número uno, a ver, recuerda que le vas a colocar aquí el número uno, porque hay uno. No, no, acá no es uno, acá no es uno, ya ves, casi comete un error. Si tienes dos brazos, obviamente hay dos, ¿no? Claro, son, para este lado es uno, pero como son dos, vas a tener dos clavículas, dos homóplatos, dos húmeros, obviamente, ¿no? Sí, yo coloqué uno. Entonces, me quedo muy tosos, ponemos uno. Ya, vamos a uniformizarlos, entonces, vamos a uniformizar. Para este lado, de un bracito, entonces vamos a colocarle uno, ¿ya? Para que todo esté uniformizado. Recuerda que a esto le vas a multiplicar por dos, porque obviamente tenemos dos brazos. Ahí está, mejor así, ¿ya? Para trabajar uniforme. Disculpe. Entonces, vamos a poner una clavícula, ¿ya? Para que todo esté uniforme. A ver, acá está mi lapicito. Ya, uno, 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 eso lo has colocado. En el cúbito, en el cúbico también tenemos uno, el radio es uno. Y aquí hay huesos del carpo. Huesos del carpo son ocho. Ya, ahí le pones el número ocho. Y estos huesos van a corresponder. ¿A quién? A la muñeca. Pones ahí, M. Muñeca. Tú escribes ahí. Muñeca, ¿ya? Tú lo sabes escribir. Ya, muñeca. Ya, yo, como estoy aquí ayudándote, porque así no lo debería de escribir, porque tú lo vas a escribir. Pero, por si acaso, mis niños, que a veces no me escuchan, ahí está la muñeca. Los huesos del metacarpiano, ¿cuántos son? Estos son cinco. Aquí son cinco. Vamos a poner el número cinco. Ahí está el número cinco. Y los falanges, que son catorce. ¿Ya? Los falanges son catorce. Vamos a escribir el cuatro. Catorce. Ahora, en los falanges, vas a escribir, en los falanges, recuerda que los falanges son los dedos. ¿Cuál es tu dedo más pequeñito y más gordito? Tenemos al dedo pulgado. Pulgado. El dedo pulgar solamente tiene dos falanges. El dedo pulgar tiene dos falanges. Si te das cuenta, al moverlo vas a ver un quiebre. Tiene dos. En cambio, desde el índice hasta el mañique, tiene tres. ¿No? Incluso lo puedes observar con tus plieguecitos al mover. Entonces, el dedo pulgar tiene dos falanges. Y el dedo, desde el índice hasta el mañique, van a tener tres falanges. Entonces, es importante mencionarle este dato porque hay veces piensas que todos los dedos son iguales, tienen la misma cantidad. No, aquí el pulgar tiene dos falanges. Ahora, vamos a ver los huesos de las extremidades inferiores. En el hueso de las extremidades inferiores, aquí tienes en la parte superior al íleo. Pero el íleo forma parte de la cintura pélvica. El íleo forma parte de la cintura pélvica. Esta cintura pélvica está conformada tanto por los coxales como el sacro. Dentro de los coxales se encuentran el íleo, el isquión y el pubis. Pero ellos están, a su vez, a las extremidades inferiores. Entonces, dentro de las extremidades inferiores vas a encontrar aquí también al íleo. Aquí se encuentra el hueso más grande. El hueso más largo es el fémur. Aquí tenemos al hueso de las extremidades inferiores se encuentra el fémur. Luego, vamos a anotar también de la misma manera. Tenemos un fémur. Tenemos una rótula. Ahí está, una rótula. Tenemos un peroné. Una tibia. ¿Cuántos tarsos tenemos? Tenemos siete tarsos. Siete. Siete tarsos. En el tarsos, aquí, ¿está quién? Está tu tobillo. Está tu tobillo. Acuérdate ahí. Tobillo. A ver, yo que escribo despacito, tú que escribes rapidito. Ahí está tobillo. Y por último, los... Ah, me falta el metatarso. Aquí en el metatarso son cinco. No sé por qué me han puesto un dos ahí. Son cinco. Ya. Son cinco. Los falanges son catorce. Ya está. Y ahí está completo la cantidad de huesos, tanto de las extremidades superiores como las extremidades inferiores. Tienes que saber de aquí lo que te estaba mencionando. ¿Dónde está mi cursor? Nuevamente, el cursor que siempre se pierde. Aquí está. La cintura escapular está formada por la clavícula y el homóplato. O sea, en los huesos de la extremidad superior, aquí vas a encontrar la clavícula y el homóplato. ¿Estos quiénes son? Vas a agarrar y lo vas a encerrar con una nube. Así, una nubecita. En tu texto. ¿Y qué le vas a poner aquí? Le vas a colocar cintura escapular. ¿Ya? Vas a colocar ahí. Y aquí, en lo que está la cintura pélvica, donde está otra vez, aquí. Vas a coger aquí al ileón y le vas a agregar, aquí le vas a agregar. ¿Qué le vas a agregar aquí? Vas a colocar los coxales. Escribes ahí coxales, con X, coxales. Dentro del coxal se va a encontrar el ileón, isqueón y el pubis. Y también vas a encontrar al sacro. Ya, vas a encontrar. ¿Y si en el anterior cuál era? Aquí está. Ya, escapular, aquí. Aquí está. Esto. La cintura escapular capícula con el homóplato. Les he dicho que lo coloquen acá. Es por eso que es importante trabajar con el texto, porque ahí vamos a complementar. Ya, voy a terminar de escribir sacro. Sacro. El sacro. Un poquito me demoro escribir hasta que domine muy bien esto. Y esto que corresponde, que hemos dicho que es. Esto es la cintura pélvica. Aquí escribe cintura pélvica. Vamos a ver si me sale corrido. Ah, sí, sí me sale. Corre un poquito chiquito, pero bueno. Cintura. Pélvica. Ajá. Pélvica. Esto es lo que tienes que escribir en tu texto, ¿ya? Pélvica. ¿Para qué? Para que esté complementado. Dime. Mis, una pregunta. Dime. Cochal y el sacro son de cintura. Son de cintura. Pélvica. Pélvica. O nada más el sacro. No, acá está. Mira, mire, lee acá abajo. Cintura pélvica formada por los coxales y el sacro. ¿Lo lees? Aquí abajito está. Ya, gracias, mi. Listo. Muy bien. Ahora sí. Hasta aquí ya has complementado. Los que no han escrito aquí. Aquí le vas a poner, ¿qué cosa? Voy a escribir solamente la seña, porque me va a demorar mucho de escribir. Y aquí le vas a escribir escapular. De repente puede venir en tu global y si no viene en tu global va a venir en tu bimestral. Entonces es importante que lo anoté. Entonces es importante que lo anoten, ¿ya? A ver, ya no me salen las letras. Ya, bueno. Ya lo anoté. Por eso ya está, escapular. Bueno, ustedes lo hacen más bonito porque trabajar con el mouse es bien complicadito. ¿Ya? Entonces, puedo borrar porque ya lo has anotado todo. Vamos a pasar ahora sí a lo que corresponde a tu texto. El texto más que todo son los rasgos generales de lo que se ha trabajado el día de hoy, ¿ya? Los datos específicos se van a trabajar en la clase con la intención de que tú complementes. No, pues, un día incompleto. Mi computadora se está malogrando, creo. ¿Perdón? Creo que mi computadora se está malogrando. Ya, convérsalo en casita con mamá porque ¿cómo voy a ir a arreglarlo? No va a poder ir arreglado. Ya. Entonces, ya aquí lo tenemos. De repente por ahí este Sebastián se ha movido algo. Entonces, infórmanlo de una vez a mamita para que sepa. Aquí vamos a corregir el número. Voy a preguntar aquí cómo convierte a desarrollo de la zona 281. ¿Ya? Voy a preguntar. A ver, un momentito. Amigo, ven. Está abierto, por favor. Si no, no vamos a poder escuchar. Ya saben, mis delegados y todos y cada uno de ustedes a concentrarse. ¿Ya? A concentrarse para poder responder. Veo a varios niños que están aquí con la manito alzada. Muy bien porque han estado atentos. Estoy pasando en general a todos. ¿Ya? Estoy pasando en general a todos para verlos. Todos los que están conectados y los que no están con su camarita habilitada, por si acaso, para que después no haya problemitas. Ya está. Ahora sí voy a empezar a preguntar. Empiezo desde la primera partecita. A ver, preguntamos a, preguntamos a, tengo aquí a, a ver, Ana. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Sostén, de sostener el cuerpo, protección porque proteja los órganos, la locomoción, la locomoción que hace, puede hacer los movimientos y el almacén que almacena el calcio. Muy bien, entonces ahí tenemos las cuatro funciones importantes que son locomoción, porque produce movimiento, el sostén, porque sostiene a nuestro cuerpo y es más que le da forma, la protección, porque va a proteger tanto la caja torácica como el cráneo, protege a los órganos, el almacén, porque almacena el calcio. Y uno más, ¿cuál era? A ver, ¿qué me dice el uno más que mencioné? A ver, pregunta. ¿Qué realizan las hematopoiesis? Las topoiesis. Las hematopoiesis. A ver, Alanis, ¿entendiste todo lo que hablaron tus amigos? No, no, no se entendió. Hubiese sido que bonito me diga, ¿para qué? Para que no haya, pues cuando les digo, hay que trabajar en orden. Yo sé que sabían la respuesta, me han respondido varios, pero esperamos con paciencia el pregunta. A ver, Dago, respóndeme la que falta. ¿Realizan el hematopoiesis? Realizan hematopoiesis. Realizan hematopoiesis. Esto no lo he colocado aquí, ustedes lo van a colocar. Realizan hematopoiesis. Porque todos saben que les indiqué que vamos a agregar a lo que ya tenemos, vamos a agregar uno más, que es, realizan hematopoiesis. ¿Qué era hematopoiesis? Que era la formación de células formes, la formación de la sangre. ¿Esto dónde se va? En el interior del hueso hay una cavidad de nombre médula ósea. Específicamente en la médula ósea roja. ¿Quiénes tienen la médula ósea roja? Los niños. Los niños y los jóvenes. Los niños y los jóvenes. Entonces, ellos son los que tienen esa capacidad. La médula ósea roja se convierte, se va a transformar de a poquito en médula ósea amarilla. ¿Y esto quiénes lo van a tener? Las personas adultas y los ancianos. Esta médula ósea amarilla, nuevamente hago el hincapié, que es un tejido diposo. O sea, es graso. Es graso. Pregunta número dos. Voy a preguntar a Anto de la Colque. ¿Cuál es el hueso más largo del ser humano? El fémur. El fémur. El hueso más largo es el fémur. A ver, voy a preguntar ahora. Dile al Andeo, ¿cómo se llama el hueso más pequeño? ¿Cómo se llama el hueso más pequeño? A ver, le apoya mi compañerito Cristian Vázquez. ¿El hueso más pequeño? ¿La rótula? ¿El hueso más pequeño? A ver, Natsumi. El estribo. El estribo. ¿Dónde se encuentra el estribo? En el oído. En el oído medio se encuentra el estribo. Entonces, ese es el hueso más pequeño. Ese es el hueso más pequeño. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Número cuatro. Joaquín, ¿cómo se llaman los huesos que forman la cintura escapular? A ver, vamos a ver, Jafir. Clavícula y el homoplato. Clavícula y el homoplato. Se le va a hacer un chistoso homoplato. Homoplato, entienden la o. Pero está muy bien. Entonces, yo les dije anoten, ¿sí o no? Dije, anoten. Anoten, completen tu texto. Voy a seguir preguntando. Ahí está la siguiente página. ¿Ya? La siguiente página. Nuevamente, aquí hay un error de página. Vamos a, ya bueno, omitir. De acá, de la página. Voy a preguntar a Jordani, ¿corresponde la parte pasiva del sistema locomotor? ¿Mis, el esqueleto? El esqueleto, ¿no? El esqueleto y la parte pasiva. ¿Por qué? Porque no se mueve. Lo que se mueve son las articulaciones. Antonio, son funciones del sistema ocio, excepto, ¿cuál no es? Transporte. El transporte, muy bien. Almacén, protección, locomoción y sostén, sí es. El transporte, no es. Ariana Soto, ¿es el principal mineral que presentan los huesos? El calcio. El calcio, muy bien. El calcio. Seguimos. A ver, Angelía Antonella, Hernández. El adulto, ¿cuántos huesos tiene? Dime. 206. 206. Matías, ¿cuántos huesos tiene un bebé? ¿Cuántos huesos tiene un bebé? Sí, bueno, está respondiendo Matías Gómez. A ver, Matías Gómez. Entonces, Matías Guzmán. Aproximadamente 300. Muy bien. 300 huesos tiene un bebé. 300 huesos tiene un bebé. Pregunto a Jimena Jaramillo. ¿Los huesos del oído son? La D. La A, la B y la C. Martillo, yunque y estrigo. Pregunto a... A ver, pregunto a Cristian Vázquez. ¿Es el hueso más grande del cuerpo? Bueno, más largo, ¿no? El femur. Claro, más largo. Es ahí más largo. Más largo del cuerpo. El femur. En la cintura escapular, pregunto a Giordani. La cintura escapular está formada por quién? Mi sería la E. B y C sería clavícula y homoplato. Homoplato. Sí, con homoplato. Está metido en el plato. Homoplato. Muy bien, continuamos. Otra vez salió mal. Y voy a preguntar a Leonel. La cintura pélvica. ¿Quiénes conforman la cintura pélvica? La E, A y B. Los coxales y homoplato. Los coxales, homoplato también. Pélvica, pélvica. Estaba bien hasta los coxales. Me equivoqué decir. La E, sacro. Ya, están los coxales. Ah, y el sacro. ¿Ven? Yo también ya no puse el sacro. Es los coxales. Era la E, era A y B. La E. A y B. La E. Era la A y B. ¿Ya? A y B. Entonces, aquí eran los coxales y el sacro. Aquí vamos a colocar la letra E. A y B. ¿Ya? Oriana, la siguiente pregunta. No te me duermas, Oriana. Despertaos, despertaos. A ver, energías. Energías desde mi casita. Te lanzo para ti. Energías, energías. Dice, son huesos de la pierna. ¿Quién está en la pierna? A ver, tú tienes tu imagen. A ver, rapidito, ya te dije ahí. La pierna, en la pierna, ¿quién está? Dime, no tengas miedo. A ver, ¿la letra? La C. La C. La B. Sibia y peones. Sibia y peones. Sibia y peones son los huesos de la pierna. Chiara bailó, hueso del brazo. Hueso del brazo. ¿El radio? ¿El radio? ¿Será el radio? ¿El radio? ¿Será el radio o no será el radio? El hueso del brazo. Es un hueso del brazo. ¿El radio? ¿El radio? ¿El radio ha puesto? ¿El radio ha puesto? Claro, he puesto cúbito, ¿no? Pero también, pero también está en el radio. El número. El radio también, mis. ¿El radio también? Yo también me puedo equivocar. Entonces, aquí el cúbito y el radio pertenecen, ¿a quién? Al antebrazo. Al antebrazo. Y el húmero sí pertenece al brazo. Pregunto a Ariana Quirós. ¿La caja torácica está formada por? Costillas, esternón y columna vertebral. Muy bien. La caja torácica está formada por costillas, esternón y columna vertebral. Diego Carrillo. La columna vertebral está formada por... 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 A ver... Nada, todavía nada. Preguntaré, entonces. Tengo un niñito sin cámara, así que yo no voy a preguntar si no hay cámara. Mira, Franco, Ángelo, Romero, Ángelé... Están... Sí. Sebastián, Ángel, Delgado... Mi... Voy a preguntar a Adriana... ¿Cuántos huesos tiene la columna vertebral? Aquí, aquí, mira aquí, la pantalla, porque aquí había una corrección. 26. 26. 26. Aquí hay una corrección en tu texto porque tu texto no trae esa cantidad. Es... 26 huesos. Dairon Quispe es un hueso del cráneo. Mis, yo no tengo 26. ¿Frontal? Frontal. Frontal. He dicho que la número 12 van a corregirlo. ¿Por qué? Porque no está en tu texto. ¿Lo vas a escribir? Quiara Alguay Nicol. Dime, estructura que protege la médula ósea. Columna vertebral. Columna vertebral. Sebastián Delgado, los falanges se encuentran en... En la... En la... En el tórax. Los falanges estarán en el tórax. En la columna vertebral. Joana... Joana, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran los falanges? Joana... Joana Giraldo, mencioné, no la encuentro. Joana Giraldo, mencioné, no la encuentro, entonces, ¿me fue? Sí, sí, sino que mi internet está un poco... Está lentito. Ya, no te preocupes. ¿Dónde se encuentran los falanges, Joana? Muchos están haciéndome su movimiento Ahí que me indica Y está correcta la respuesta que me están diciendo No, no hay problema Ustedes sigan indicándome, yo entiendo Entiendo, a ver Antoni Marín, dime ¿Dónde se encuentran los falangos? En las manos En las manos, también hay falangos en los pies Pero ahí está en las manos ¿No? Pregunto, estrella, el esqueleto tiene El esqueleto tiene 206 huesos 206 huesos Número 17, pregunto A Pregunto A Vamos a ver aquí Alanis, los huesos del tronco son En el tronco, tócate tu tronco ¿Qué hay aquí? ¿Quiénes están en tu tronco? Tócate, tócate tu tronco ¿Qué sientes ahí? ¿Qué cosa es? Las costillas y la columna vertebrada Claro, es tocándote te acuerdas Ahí te tienes que tocar Ahí están las costillas, mi francia Ahí está Número 18, pregunto A Ahora sí, vamos a ver Mi amiga Camila Torreblanca Las costillas tales Son las que se unen a las costillas verdaderas ¿Quiénes son aquellas? Las costillas falsas Claro, las costillas falsas No, hacen trampita Y se unen a las verdaderas Para llegar al externo Daniela Canchumuni Vamos a ver Ahora sí, la tareita Se salió correcto O bien número Son los huesos de las extremidades inferiores Daniela Daniela Este El fémur, la tibia y el peroné Fémur, tibia y peroné Algunos de repente pensaron aquí en la D, ¿no? Tibia, carpos y falanges Pero los carpos Recuerda que está donde? Los carpos están en la mano ¿Ya? En la mano está carpo Y en el pie está el tarso Por eso no es Ya en tibia, fémur y peroné Número dos A verle la tareita Vamos a preguntar A mí ya nos quedan dos minutos Tiago A Tiago le vamos a hacer una anotación De aquí hasta el cielo A ver Meredy El radio es un hueso ¿Sí? Los brazos, Mila Los brazos, muy bien Astrid Los huesos del cráneo son ¿Cuántos huesos hay en el cráneo? Ocho, Miss Ocho Ocho, claro Hay ocho Ocho Pregunto a otra vez Matías Comis Es un hueso que pertenece al antebrazo Al antebrazo Al antebrazo Yo sé que hay alumnitos ahí Que le están queriendo participar Abel Usted que está muy atento Al antebrazo Está que mira la televisión Y él me está mirando acá la clase Ya, Miss Es un hueso que pertenece al antebrazo Es el cúbito El cúbito, muy bien Cinco Gabriel Ruiz Células de los huesos Ya Los Recuerda que es sistema O-C-O ¿Quién será Gabriel? Los nefronos O-C-O Mira O-C-O ¿Con qué empieza? Osteocitos 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 Ya, los osteocitos pertenecen Son las células de los huesos Muy bien Ahora sí Hemos culminado nuestra clase El día de hoy Recuerda haber anotado Todos y cada una De las indicaciones Que tengan